Hola queridos amigos, por acá un frío impresionante. Muchísima lluvia, muchísimo viento, cantidad de agua que ha caído estos días. La verdad, las plantas están fascinadas. Bueno, pues esta comida es bastante calórica, tiene camarones y está muy rica. Es una salsa de camarones que ustedes pueden utilizar para hacer una pasta. Para acompañar un arroz, para hacer unas papas hervidas, ponerle verduritas también si quieren. O hacer unos taquitos también, lo que ustedes decidan. Ya les enseñé a pelar camarones, espero que no les resulte muy difícil, que se diviertan haciéndolos. Y definitivamente pues una pasta es lo ideal, pero ahí depende del gusto de cada quien, porque a nosotros la pasta nos fascina, pero también el arroz le queda muy rico. Así es que ustedes decidan con que lo quieran acompañar. Yo les mando un beso muy grande, que lo pasen lindo, en familia y agradeciendo siempre el momento que estamos viviendo con salud y amor de nuestras familias. Como ven, le agregué chile, ahí está, cebollita, por supuesto ajo, zanahoria y morrón rojo. Y tomate también. El aceite de olivo sí es de olivo de buena calidad, prensado en frío mejor. Aquí está el camaroncito, ¿sí? Esta es su colita y sus patitas. ¿Ven? Patitas. ¿Lo reconocen? Entonces agarran ustedes esta parte de aquí arriba, ¿sí? Lo van limpiando. Se despega prácticamente solo, ¿sí? Entonces al sacar este caparoncito, se sacan también las patitas, ¿ven? Pobrecitos. Se sacan las patitas y luego esta parte de acá, la agarran justo de aquí, del final, donde está transparente y le jalan así tantito. Esta es la colita y se enjuaga para que esté bien limpito, todo, todo, todo. Limpito y escurrido, porque después va a ir a la olla. Es una maravilla. Bueno, aquí están todos los camaroncitos pelados. Aquí está la salsa. Yo le puse un poquitito de salsa de tomate que ya compro hecha también. Muy rica, muy natural, orgánica. Y le puse un poquito de perejil. Entonces ahora voy a poner los camarones a cocinar. Y van a estar en cualquier momento. Cocinan muy rápido. Pues como ven, la salsa ya está. Así que la voy a dejar reposar. ¡Gracias!